¿Cómo están? Buenos días. Hay 11 grados a esta hora en Santiago, así estamos comenzando la jornada. Vamos de inmediato a tomar contacto con Marcos Orellana, que nos va a contar sobre lo que ha ocurrido durante la noche, en una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente, y donde vamos a ver en qué puntos se registraron incidentes. Hay un carabinero que lamentablemente fue herido a bala en esta jornada de anoche, ¿no Marcos? Claro, y este fue el punto negativo de la jornada dentro de otras manifestaciones que se desarrollaron en la región metropolitana, que de hecho si la comparamos con la que se desarrolló el año pasado, esta fue mucho más violenta, sobre todo pensando en que hay un carabinero que fue herido en uno de sus glúteos, por poco fue herido ya de gravedad, fue trasladado de forma bastante rápida hasta dependencia del hospital institucional durante horas de la noche, muy cercano a las 23 horas en el sector de Villa Francia, calle 5 de Abril con aeropuerto, aproximadamente donde se desarrolla esta manifestación, y fueron bastante violentos los manifestantes porque lanzaron líquido acelerante precisamente al piso, esto quiere decir que lanzaron aceite, lanzaron benzina, precisamente combustible, para que pasara una de estas tanquetas de carabineros, perdiera el control, y esto fue lo que pasó, perdiera el control, chocó con dos árboles, y acá los dejaron atrapados a ambos carabineros, que eran los tripulantes de esta tanqueta policial en el sector de estación central en lo que es Villa Francia, acá estos cerca de 40 manifestantes, o mal llamado manifestantes, comenzaron a lanzar diversos objetos contundentes, donde también existió la utilización de armas de fuego, cuando se requiere también el apoyo a otros, al otro contingente de la policía uniformada de carabineros hasta este mismo punto, se logra disuadir a este grupo de manifestantes para poder sacar a ambos uniformados desde esta tanqueta policial. Nosotros como equipo de prensa de Televisión Noticias, nuestro camarógrafo Juan Contreras y Patricio Angulo, estuvieron durante horas de la noche ahí en ese mismo punto, tuvimos acceso de manera exclusiva a poder captar el momento en el que sale este carabinero y es subido de forma bastante rápida hasta una ambulancia, para ser trasladado posteriormente hasta dependencias del hospital institucional. Acá eso no es todo, porque también hay un joven que resultó herido producto de proyectil balístico, todavía se está investigando quién percutó esta arma, si fue lamentablemente carabineros o fueron también los manifestantes. Esto podría tratarse incluso de una bala loca, porque esta persona que resulta herido es un civil que estaba precisamente en el perímetro en la cual se estaba desarrollando esta manifestación. Vamos a escuchar precisamente este ambiente donde se logran escuchar los disparos en el sector de Villa Francia, en la Comunidad de Estación Central. Lamentablemente en estas congregaciones, estas manifestaciones, resultan dañados lo que es el transporte público. Tres buses del sistema red fueron incendiados por estos manifestantes durante horas de la noche de ayer, dejando claro a toda la red metropolitana de transporte, sin estos tres buses que son como siempre vitales para brindar el transporte a este sector de la comuna de Santiago. Y de hecho tampoco fue lo único, porque en la comuna de San Bernardo, en el sector de Los Morros, también se desarrollaron manifestaciones, enfrentamientos con carabineros, precisamente en este mismo punto, donde diversos manifestantes comenzaron a incendiar diversos elementos en plena vía pública y se enfrentaron a personal de control de orden público. Pero la imagen que llamó mucho más la atención fue captada por nuestro camarógrafo Gonzalo Lillo en el sector de Peñalolén, en el sector de la avenida Grecia con Tobalaba, donde lamentablemente en este punto es un punto estratégico, un punto bastante peligroso, sobre todo por el sector de la Hermida, donde diversos manifestantes incendiaron en diversos elementos en esta misma zona. La avenida Grecia, de verdad, ardía en llamas producto de las imágenes captadas por nuestro equipo. Claro, vamos a regresar contigo más adelante, Marcos, para conocer el detalle de todas estas informaciones que se han producido durante la noche y donde se registraron los disturbios mayoritariamente en los sectores de Villa Francia y de la comuna de Peñalolén. Muchísimas gracias por este adelanto, buenos días.